Para nosotros jugamos muy bien, desde el primer minuto de los 90, muy serios, con una gran actitud y bueno, jugamos mejor, marcamos tres goles en Camp Nou es extremadamente complicado y la equipa está enhorabuena porque ha hecho un partido enorme. ¿Ya tenéis cogido la medida al Barça, sobre todo aquí en el Camp Nou? Porque en los últimos partidos es verdad que el Real Madrid da su mejor cara aquí, precisamente frente al FC Barcelona. La verdad que sí, porque últimamente los partidos que estamos jugando aquí, hemos jugado muy bien y jugamos mejor aquí que en casa, la verdad que sí, las estadísticas hablan por sí mismo, pero una cuestión de confianza, porque nos va bien aquí y seguimos así, porque la mayoría de los jugadores les gusta jugar aquí en Camp Nou últimamente y las cosas están saliendo bien. ¿Salís muy reforzados de cara al partido del sábado y sobre todo de cara al partido del Manchester United? Bueno, la verdad que es jugando siempre con el Barça, siempre un motivo de gran motivación, solo es que tenemos un partido en casa que vamos a defrontarlos otra vez. Pero yo pienso que la Liga ha sido siendo importante, pero menos, porque el Barcelona tiene un avantage muy grande, tenemos que nos fijar ahora en la Copa y en la Champions, pues dar nuestra mejor en la Liga, sabiendo que es difícil, pero vamos a intentar ganar como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.